¿Como son sus pensamientos y sentimientos cuando mira un espectáculo como así? Es muy doloroso para mí. Es una cruda realidad que vive mi país. Lo siento mucho que ustedes pueden apreciar, mirar una realidad tan cruel, tan contaminante para esta ciudad o para este departamento que es Amazonas. Es increíble ver que las autoridades de este departamento o de esta ciudad, ¿por qué no decir del Perú? No hacen nada, no hacen absolutamente nada por reciclar tanto material sintético. Es increíble. No puedo imaginar de lo que es contaminante, el material tóxico que existe en toda la montaña. Todo es al río y luego el río traslada todo lo que es material contaminante a otro río más grande y cada vez hay mayor contaminación. Los peces, todo lo que es la parte que existe, las plantas naturales, todos los seres vivos que existen en el agua, todo es muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!